Hola otra vez, bienvenidos otra vez a plantas contra zombies 2 Bueno, continuamos nuestro viaje por el mundo vuelta a cassette de neón Y el día de hoy pues toca jugar el nivel 21 Para luego desbloquear a la zeta esporada Y concretamente nos dice que esta plantita pues Lanza esporas que crean nuevas zetas esporadas De los zombies derrotados El coste es de 150 soles, su recarga es de 5 segundos Su dureza es de 300, su daño es de 55 Y bueno, dicho esto pues nos vamos a jugar El nivel número 21 Muy bien, no dejes que los zombies pisen las flores Ok, vamos a ver que podemos hacer aquí El mismo mazo, vamos a quitar el ajo que no me sirve mucho Y que podría poner aquí Vamos a poner Vamos a poner la vaina Y vamos a armar una vaina de 5 plantas en una Bueno ya verán con lo que hago Voy a quitar el girasol y voy a poner virasoles Con una mejora de... Oye, no hubiera puesto la mejora Voy a comprar mejor nutrientes con las monedas que tengo Bueno Vamos a hacer esto Vamos a acelerar la partida Ok, vamos a poner Todos los virasoles que podamos Ok, ok, ok Por favor Vaina No te dejes matar Necesito utilizar rayo No me da opción Hacer otra cosa Bueno Vamos a poner más Más, más, más Virasoles Oye Mátalo, mátalo, mátalo Bien, bien, bien Bien, ya tengo una fila de vainas Pero lo que voy a hacer es Volver a colocar vainas Uno sobre otro Bueno, bueno, bueno Esto no Virasoles Necesito más vainas No puede ser Eso me viene muy rápido Ok, me estoy apurando Me estoy apurando Voy a gastarme todas las monedas que pueda Que tenga a disposición Porque después Puedes tener que ver publicidad Para compensar todo este gasto Ok Ya tengo dos vainas Bueno, tres Bueno, acá hay dos Voy a tener tres Acá son cuatro vainas ya No, miércoles Maldita sea ¿En qué momento es en...? Ay, ¿cuál fue? Rayos ¿Qué rayos ha pasado ahí? No me he dado cuenta Qué zombie maldito Ha pisado a las flores Ok Voy a repetir el mismo mazo Y voy a comprar nutrientes Me voy a gastar Cinco mil nutrientes acá Voy a acelerar la partida Ok, vamos a poner esta vaina allí Vamos a conseguir comprando nutrientes Una vaina más allí A ver, muere, 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 muere Quiero quitar esa zeta Esa zeta más neto zeta Ok Muy bien Voy a armar una fila de... Bueno, una fila no Si no, ya tengo la fila Lo que quiero decir es que... Bien, 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 bien Una vaina por ahí Ok Vamos a poner doble vaina Puedo hasta quintuplicar las vainas, ¿no? Bueno, bueno, ya está, ya está, ya está Maldito sea Saben, voy a partir de este nivel Creo que voy a empezar a jugar solo con vainas Ok Aquí tenemos a la zeta desesporada también Vamos a utilizar vainas y zetas desesporadas Las demás plantas van a ser de relleno Nos vamos al siguiente nivel Vamos Ok, ¿qué tenemos aquí? No, ruleta de plantas, bueno Vamos a acelerar la partida Ok, aquí tengo la zeta desesporada ya Vamos a ver qué es lo que hace Ah, me olvidé lo que leí sobre esto Bueno Vamos a poner dos filas Oye Oye, oye, oye No quieren morir estos zombies No puede ser Qué fuerte que son Muy bien A ver, esa máquina de Nintendo Pues Les está sirviendo como escudo Bien Bien, ya tengo una fila ya de zetas esporadas Muy bien Vamos a ver cómo es que funciona esta planta Oye, acá hay una peta granada Qué fuerte esa peta granada Vamos a dar el nutriente esta zeta esporada Ah, genial Dispara Ok, oye, mira Uy Me están empezando a salir zetas esporadas por todo lado Como son una especie de hongos Pues los hongos se multiplican rápidamente, ¿no? Ok Miren este ataque de puros hongos Bueno, de puras zetas Estamos bien, estamos bien Estamos bien Vamos a darle nutriente a esto Yo tengo que una peta cereza Y con la peta cereza voy a hacer Uy, qué daño Miren, miren, miren Bueno, bueno Vamos a poner esto acá Vamos aquí Bien, bien, bien Oye, oye Aún así me van a matar Ok, ok Oye, la peta cereza Qué fuerte planta Bueno Bolsa de monedas Victoria Nivel 22 Bueno, día 22 superado Nos vamos al siguiente Next, next, next level Ok Vamos a utilizar el mismo mazo Acá tengo Y voy a quitar a la corta pulta Y voy a poner virasoles Mi plan pues va a ser Utilizar las vainas por 5 ¿Cómo va a ser esto? Pues Gastándome muchas monedas Y plantando muchos girasoles Bueno, virasoles en este caso Ok, la primera vaina Vamos a comprar más Vamos, vamos, vamos Ok, vamos a darle más nutrientes Vamos a duplicar en este caso La vaina La primera vaina del medio Vamos a duplicarlo A la de arriba también A ver Qué más puedo utilizar Creo que nada Vamos a triplicar el daño En la vaina del medio Oye, oye, oye Bueno, bueno, bueno Tuve que utilizar el rayo Vamos a Bueno, en la Mira, ya tengo vaina por 4 En la del medio Y ahora vaina por 5 Y vamos a utilizar Bueno, lo mismo abajo Y en todos lados En todas las vainas que tengamos Vamos a quintuplicar el daño Oye, oye Miren estos zombies de abajo Como lo que sea Tendré que dar los nutrientes Vaina por 4 arriba Oye, en el medio Está completo ya Vamos a darle por 4 allí No quiero que me hagan Que me hagan lo del plan Vamos a darle Vaina por 3 Creo que es la única planta Que se puede plantar Uno sobre otro Bien, bien, bien Estamos en la oleada final Estamos en la oleada final Ok Bueno Ya todas las vainas Están ya completas Ahora sí Nada más es cuestión De time Para terminar todo esto Muere maldito zombie Oye La zeta Nunca utiliza la zeta Bueno Ya En el anterior nivel Y utilizamos la zeta Muy bien Nos vamos rápidamente Al siguiente nivel Vamos a ver Cuanto nos falta Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Cómo estamos Estamos en el 24 Bueno Tenemos cual el 24 Y el 25 Dos niveles más Ok Vamos a jugarlo rápidamente Porque Para que no salga Más largo el video Planea tu defensa Destruy a los zombies Muy bien Ah bueno Ya está Vamos a por ellos Muy bien Ok Vamos a poner Pues que Vamos a poner Delante de ellos Y bueno No sé si me va a alcanzar El tío O los soles Para poner Zetas Sí Oye Genial Bacán Ok Ahora sí A por ellos Vamos Necesito que vean Urgente Bien 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 Oye Wow Estamos atacando Bien Muy bien Creo que Estamos siendo Imbatibles Hasta el momento Tenemos nutrientes Gratis Oye Tenemos ya Cuatro nutrientes Gratis Muy bien Estos zombies Van a morir Voy a darle nutrientes A esta planta Oye Que fuerte Bien Bien Murió Muy bien Vamos bien Vamos bien Hay un zombie Allí Vamos a darle nutrientes Y vamos a decirle Adiós Maldito Maldito Zombie Ok Acabo de morir El zombie Cogemos La piñatita Muy bien Ahora Nos vamos Rápidamente Al siguiente nivel Y este nivel Va a ser El último De este video Ahora vamos a utilizar El mismo mazo Y vamos a quitar La pincho hierba Vamos a poner Virazoles Por ellos Ok Vamos a acelerar La partida Comprar nutrientes Oye Tenemos que gastar Bastantes soles Bueno Gastar Bastantes maneras Vamos a hacer Vamos a hacer Un ataque De puras Zetas Esporadas Vamos a ver Que tal nos sale Todo eso ¿Dónde está Mi Z Esporada? Aquí está Aquí está La Zeta Esporada No te lo comas No te lo comas No te lo comas Bien Bien Vamos a gastarnos Todo esto Más Zetas Esporadas Bien Compramos los clientes Ok Perfecto Y vamos a poner Magneto Zetas Y más Zetas Atrás Estamos en el nivel De las Zetas Vamos a poner Magneto Zetas Allí Oye No puedo utilizar Bueno 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 Peta Cereza Adiós Oye ¿Dónde están Mis 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 Magneto Zetas ¿Qué pasa Con mis Magneto Zetas? Ok 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 Vamos a poner Más Magneto Zetas Digo Más Zetas Esporadas Estamos bien Estamos bien Estamos bien Una Magneto Zeta Aquí Oye Oye Muy bien Una Magneto Zeta Oye Necesito Magneto Zeta Aquí Mismo A ver Puedo utilizar Alguna peta Granada Y adiós Zombies Pero Les voy a dar La chance De que puedan luchar Ok Miren 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 Esto Miren Esto Miren Ah Me dan ganas De poner Más Estos Una Peta Cereza Es que la Peta Cereza Se los Baje Mundo Ok Estamos bien Estamos bien Moneditas Ok Salimos al mapa Y bueno Vamos a dejarlo Acá Estamos en el nivel O nos vamos a quedar En el nivel 26 Bueno 25 Completado En el siguiente Video Jugaremos El nivel 26 El 27 El 28 El 29 Hoy es el último Va a ser el último Video Y además Tenemos que pelear Con el Zomboss De vuelta A café De neón Bien Lo dejamos Acá Vamos a Darle En finish Al video De hoy Adiós